¡Hola a todos! Soy Jonathan Gamers y bienvenidos a otro vídeo más de Gameplay Half-Life Azure Shift continuando con la parte número 11 de este hermoso juego y bueno en el vídeo anterior hemos conseguido el traje azul que venía hablando en todo el vídeo en todo el juego y bueno además de eso hemos conseguido estas armas las que tengo actualmente todas las anteriores la ametralladora la pistola y todo eso que teníamos antes la hemos perdido y hemos recuperado algunas y hemos obtenido esto que creo que es para recuperarle a la vida a los ayudantes como esta chica y tenemos el crossbow el crossbow y tenemos el destructor grunt bueno yo quiero probar algo ahora no sé si esto le puedo dar a ella si creo que le hemos dado vida eso a Kate Hale 30 vidas así esto le recupera la vida a nuestro ayudante bueno vamos a continuar y vamos a seguir por acá quiero ver algo antes yo en el vídeo anterior me había dejado algo en el camino acá hay balas de crossbow y algo más atrás había una puerta que he visto después que grabé he visto esta puerta que no había entrado quiero ver qué hay acá hay una persona hola una máquina ahí miren apreté y salió eso voy a esperar aquí a mis colegas que lindo de acá también si una disquetera bueno no salga si no quieres no me sigues no me sigas no me sigas no importa no quiero vamos a simplemente continuar por este lado acá está la chica porque esta es negra no sé bueno vamos a continuar por acá en la cual acá tenemos una nave ahí arriba una nave de los alienígenas acá abajo hay muertos y si no me equivoco acá abajo vamos a tener una una arma un arma que bueno sirve como la madera que teníamos antes es un palo metálico ahora el cual no va a servir para romper las cajas si no me equivoco acá ni más no esta puerta no se abre no no vamos a subir de nuevo estoy escuchando vortiga un maldita sea un estonillador si no me equivoco acá no hay que hacer nada eso creo no bueno vamos a continuar allá atrás hay una puerta les muestra les muestra esto es la nave de guerra la nave de los alienígenas dios mío impresionante vamos a ir por esta puerta y por donde se guía ah por allá ok bien la chica no entró muy tarde tu tiro no sé si hay más espero que no bueno carga carga el juego y hemos llegado a capítulo número 6 the escape in the praise creo que es la escape el escape no sé que algo así este es el capítulo número 6 no me acuerdo la definición de este capítulo quiero que me sigas ven acá y bueno yo en todas las descripciones dejo la la traducción del nuevo capítulo que empezamos acá llegamos y balas de magnum acá llegamos a un estacionamiento nuevamente vi un vortigaunt maldita sea no lo mate si no me equivoco hay más creo que de acá mierda au como me diste si estoy detrás de la pared carajo vete de acá mierda estoy medio confundido ahora no sé para qué lado era creo que acá no hay más nada eso creo bueno esta puerta este portón no se abre acá hay cajas acá hay más no hay nada en esta caja de mierda dios mío ya se me está lajeando este juego qué porquería creo que camino es por acá ahí escucho enemigos grunts quiero ver qué hay de este lado carajo un vortigo nomás que mierda vengo a gastar balas nomás vamos a ir por este lado carajo vamos a venir por este lado y acá había militares voy a estar sacando el crossbow no hay nada en esta caja de mierda cállate quiero avanzar un cuidado porque escucho grunts mierda va se esconde de cagón estoy escuchando un sapo una rana mierda ah mierda córrete pelotura de mierda por tu culpa me sacaron toda la vida ay dios mío quería correr esta estúpida mientras me traba de camino dios mío mierda ya llevo siete minutos grabando cuando uno está entretenido la hora pasa volando dios mío oye escucho un sapo una rana ok en esta parte tenemos que salir hay un helicóptero afuera ese ruido es incómodo bueno hemos conseguido los explosivos las minas que se ponen en la pared los sensores ahí está eso no me acuerdo del nombre escucho un sapo qué mierda bueno acá hay granadas poco a poco vamos consiguiendo nuevamente las armas que hemos perdido y abajo hay cajas ah no llego qué mierda ahí arriba acá hay una puerta ok ahí tenemos que salir ah escucho esa rana de mierda y me está incomodando no me acuerdo qué era eso ah acá está si no me equivoco esta tenemos que agarrar si esta es un arma para nosotros pero no sirve mucho en esta parte en realidad no sirve nada en esta parte estoy escuchando un helicóptero está muy fuerte en mi computadora el ruido está haciendo mucho ruido el helicóptero acá está el helicóptero por el vidrio no nos va a ver no nos va a atacar por el vidrio vamos a volver y vamos a ir a esta parte quiero que la chiva se quede acá porque la van a matar no sé si me dijo que se quede ahí o qué bueno vamos a salir acá arriba ahí hay una torreta el cual la podemos utilizar como automática y vamos a disparar contra la nave esto es lo mejor que pueden hacer acá y tienen que apurarse antes que la nave lo elimine a ustedes dios 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 ay ay métete métete mierda no no tengo vida carajo necesito vida no es nada che un poquito aquí putos necesito vida y no hay dale un poquito vida no tengo nada como voy a hacer con 15 de vida no es carajo acá no creo que haya vida no acá estoy en la parte de abajo me va a matar de una acá dios santo como es posible que no haya vida bueno si me mata me mata me mata no sabía no estoy seguro si con armas lo podemos eliminar a esto no había nada hoy mierda es muy potente mierda disparó misiles hay carajo tienen que esperar que esté extraída la nave pero agarra la mierda esta carajo tienen que esperar que que el helicóptero esté extraído para atacarle si no le va a sacar toda la vida dios dios santo ah dios encima la torreta es tan alta que no me permite ver bien métanse métanse acá le va a atacar ahora estoy guardando porque ya no quiero hacer esto de nuevo es muy complicado esta parte mierda ok listo dios se me va complicado un poco bueno ahora acá abajo hay crunch si no me equivoco no me quería caer no me quería caer me caí bueno al menos no me saqué vida quiero ver estas cajas si no me equivoco en una de estas cajas había un grunt atrás ya lo vi no jodas si porque si rompemos las cajas por ahí no saca vida ahí es una mierda ah ven cuando golpeamos con el palo se ve la bueno hemos conseguido la ametralladora cuando golpeamos con el palo se ve la mano del policía que estamos utilizando y que está ahora con el traje muy bueno quiero ir a buscar a la chica ahora no me acuerdo donde quedo creo que está arriba y le voy a decir que me siga no era por allá acá está ven acá quiero que me sigas niño en serio no quiero ir solo es muy bueno tener una compañía femenina ¿no? en un juego bueno me dejo dale mierda ven acá vamos a salir y bueno el camino es por esta puerta vamos a continuar esta reja ten cuidado está electrificada si no me equivoco al fondo no hay nada no 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 ya no hay más nada vamos a ir por esta puerta al fondo vamos a entrar por acá acá tenemos un nuevo ambiente quiero que la chica venga la puta madre dale mierda y bueno yo lo voy a estar dejando acá ya tengo 15 minutos un video y bueno nos veremos en el próximo video un like comparte el video si les ha gustado y bueno nos veremos en el próximo gameplay de este juego chau chau gracias a todos bye los quiero hasta luego bye bye